Antes de comenzar esta segunda jornada del Congreso, quiero agradeceros todo el apoyo recibido en redes sociales. Me gustaría compartir con vosotros algunos datos objetivos procedentes de las analíticas de red, como no podía ser de otra manera un Congreso de esta tipología. Ayer conseguimos más de 2.500 tweets en el hashtag InLugo, con una audiencia de 700.000 usuarios y 5 millones de impresiones de usuarios potenciales. Entonces, no solo nos quedamos en el nivel cuantitativo, sino también en el cualitativo, porque InLugo sumó mensajes muy positivos sobre el desarrollo de cada una de las mesas y también de los aspectos asociados a la organización del Congreso, como por ejemplo la Wi-Fi. Sé que hay algunas cosas que tenemos que mejorar, como el tema de las regletas. Hoy hemos habilitado algunas de ellas a vuestros lados, por debajo de los asientos, para que todos tengáis la posibilidad de cargar vuestros dispositivos móviles. Y también prometemos, para la segunda edición, mejorar el sistema de climatización de la Diputación, que me consta que es un grave problema. Fuimos uno de los temas recomendados también por Twitter en el día de ayer y estuvimos rozando el trending topic, con permiso de Rafa Nadal. Estamos ahí, están confirmándome si sí, si no, y alguno más también. También hay un aspecto fundamental, es que en Instagram hay cerca de 200 fotos, además de hablar sobre el Congreso. También hemos logrado un aspecto que también pretendíamos con este Congreso, que es promocionar la ciudad de Lugo, sus monumentos, su gastronomía, convirtiendo en este Congreso también algo más allá de redes sociales, sino también un escaparate único para la proyección exterior de la ciudad de Lugo. Una vez dicho eso, y ya cuando los verdaderos protagonistas ya los tenemos por ahí sentados, una de las partes importantes de este Congreso de Cultura Digital y de redes sociales en Lugo tenía que ser, como no, las empresas, las iniciativas y los proyectos relacionados con la provincia de Lugo. Desde Lugo para el mundo, porque en Lugo también tenemos gurús importantes, tenemos una gran especialización, empresas que aún siendo pequeñitas tienen una gran capacidad de especializarse en ciertos aspectos tecnológicos, están día a día innovando, creciendo. Decía Castelao que el verdadero heroísmo está en transformar los deseos en realidades y las ideas en hechos. Yo creo que tres de las empresas que hoy están aquí lo han logrado. Y mi felicitación personal, los conozco a la mayor parte de ellos, por el gran trabajo que desempeñan, por la gran labor que realizan día a día, con la innovación, con la aplicación de las tecnologías al que hacer diario. Y vamos a comenzar con uno de ellos, que hoy se llama Keina González, socia fundadora de SienteGalicia.com. Se trata de un portal online de venta de escapadas, vacaciones y ocio especializado en la comunidad gallega. Desde este espacio se ofrecen experiencias diferentes, a buenos precios, recomendaciones y cuidadosamente seleccionadas para satisfacer a los clientes más exigentes. Ahora os dejo con Keina González, que creo que al final viene sola. Hola, antes de nada, muchas gracias a todos por estar aquí, por la invitación que nos han hecho, que para nosotros es un álago de que una empresa tan pequeñita y de nueva creación, pues tener un espacio en este foro. Bueno, lo primero que vamos a hacer, yo soy como representante de SienteGalicia.com, a la vez que mi compañera Noelia y Carmen, y estoy un poquillo aquí para explicar quiénes somos primero y, por supuesto, a qué nos dedicamos y luego a dónde queremos llegar, qué es nuestro fin. Bueno, SienteGalicia es un portal de ventas de escapadas online, donde están todas agrupadas por temáticas y un poquillo os vamos a contar cómo empezó nuestra historia. Somos tres mujeres que trabajábamos en otra empresa, nada que ver con el turismo, nos pilló la crisis del momento del ladrillo, la arquitectura, la construcción. Entonces, bueno, decidimos darle un cambio a nuestra vida. Las tres teníamos un espíritu bastante emprendedor y siempre creíamos en qué podemos hacer, qué podemos desarrollar, bueno, para ser trabajadoras por cuenta propia y detectamos una necesidad que no estaba cubierta en el momento que empezamos a hacer un análisis. Observamos, primeramente, que el potencial que tiene el turismo en Galicia seguía siendo muy gran desconocida para todos nosotros, incluso para los propios gallegos. Veíamos que la información y las propuestas estaban dispersas y poco integradas, o sea, había muy poca información para realizar una escapada o información turística de calidad y, bueno, a la hora de encontrarlo por la red, pues tenías que estar entrando en una página, en otra, en otra y veíamos que, bueno, que una comunidad como la nuestra, pues a la vez que otras comunidades, veíamos que teníamos que hacer algo, pues para la gente que viene o los que estamos aquí, el que fuera una aplicación completamente interesante. Luego, el producto estaba especializado y de poca calidad y ahí es donde vimos la oportunidad de negocio. Entonces, bueno, de alguna manera, pues nos lanzamos. Entonces, primero, por lo que decían ayer, bueno, también en la mesa redonda que hubo de turismo, se veía que nosotros en el momento que entramos en el sector vimos que anteriormente, pues hubo una evolución donde ese análisis tuvimos que hacer una profundidad y ver por qué hacíamos hoy turismo. Pues, bueno, por la comida, por el hotel, por las playas, por las montañas. No, no era por la comida que nos dan, pero sí por la sobremesa que teníamos. No es por las vistas, pero era por las miradas. No es por la piscina, pero sí por los chapuzones. No es el hecho en sí, sino son las experiencias. Entonces, no vendemos viajes, proponemos experiencias. Veremos que, bueno, antiguamente, pues los mensajes eran unidireccionales, la oferta era muy limitada, credibilidad del público, y hoy en día vemos que hay un montón de páginas en las que encontrar el producto desde Galicia, desde cualquier otro destino turístico. Estamos súper sobreinformados, hay muchísimas competencias, las herramientas de comparación están en el mercado, el usuario se informa, decide, puede y quiere gestionar su compra. Y la gente a posteriori, lo que decíamos ayer también, que quiere compartir su experiencia. Entonces, una vez que hicimos este análisis del sector, antes de un poco lanzarnos a la aventura, veíamos que, claro, el turismo no era la agencia convencional que todos estábamos pensando. De hecho, nosotros tenemos, Sintegalicia es una agencia de viajes online, y, bueno, intentamos coger todo lo que fuimos captando entre la investigación de mercado, los análisis que hacíamos, para poner en marcha, pues una plataforma que cubriera esas necesidades con lo que nosotros, bueno, habíamos detectado. Entonces, ¿qué es Sintegalicia? Pues es un lugar donde se comparten viajes y sensaciones. Un portal de ventas de escapadas, de experiencias de ocio, especializado en la comunidad gallega, algo muy importante. Lo que pretendemos es, cualquier persona que venga de fuera, de los que estemos aquí, a la hora de visitar el portal, tengas un gran abanico de posibilidades para poder hacer, desde precio, calidad, zona, destino turístico, etc. Es decir, un escaparate tremendo para que no tengas que estar buceando en diferentes páginas en Internet para saber qué hacer un fin de semana, por ejemplo. Luego, algo importante es que cada propuesta se complementa con información integrada de la zona. Es decir, nos queremos ir a Riviera Sacra y, automáticamente, luego veremos en el portal, tenemos un botoncito donde, ¿qué hacer en la zona? Pues esa información complementaria de, me voy a tal escapada, hago el crucero, hago el catamarán, hago la visita de la bodega, pero luego, ¿qué puedo ver en la zona? Como visitas culturales, bueno, en fin, una serie de actividades que se puedan hacer y que al usuario, a mayores de la escapada que está comprando, se lleve esa información complementaria. Elementos y diferenciadores que contábamos, bueno, que pretendemos expresar en la página y en nuestra filosofía de empresa. Es, bueno, pretendemos ser innovadores, moderna y social, innovadora en cuanto a diseño, imagen operativa y estructura de web y cómo de presentar los productos. Por supuesto, apostamos por las redes sociales como un canal, pues tanto de comunicación, de información y, por supuesto, de venta. Somos una empresa cercana y transparente, o sea, trabajamos para cada persona. Hay gente que, pues, nuestro teléfono está desde hoy a la mañana funcionando los 365 días al año, con un intervalo de una franja horaria tremenda, es decir, alguien que sea un poco reacio y la compra en internet tira de teléfono y sabe que estamos ahí para poder atender cualquier tipo de duda, aclaración, etc. Es decir, intentamos que se perciba que estamos personas detrás trabajando de un proyecto online. Cariño en lo que hacemos, es decir, nos consideramos que todo lo que está en página ha sido seleccionado por nosotros, es decir, tuvimos que hacer un análisis tanto de alojamientos como destinos, zona, hacer mucha visita, mucha recogida de campo para ver lo que se está vendiendo ahí, pues que tanto calidad, precio o relación-situación pues está en un marco incomparable, es decir, que sea un producto que el cliente pueda quedar contento. Tenemos propuestas para todos los bolsillos, desde luego, desde 24 euros una noche, en un hotel de una calidad buena, pero en una situación alucinante, a escapadas desde 450 euros fin de semana. O sea, un poquillo de todo. Bueno, nuestra home principal, tenemos diferentes temáticas, porque hoy en día veíamos que, bueno, cuando llega un viernes o a golpe de jueves, venga, ¿qué hago este fin de semana? Pues automáticamente se nos enciende el inconsciente que me apetece, pues relax, estoy estresado, me quiero una escapada romántica, es decir, veíamos que había un nicho de mercado que la gente ya no quiere ver un abanico de un montón de propuestas ahí, todas de corrido, por decir así, sino que en su cabeza ya tiene que es lo que le apetece, activo aventura, me voy a la playa, entonces especial playa, entonces lo que hemos hecho es, bueno, la home se distingue por temáticas de relax, bienestar, rural, aventura, cultural, romántica, especial playa, oferta, continuamente estamos cambiando, la segunda temporada en la que estamos, la época de carnaval, de carnaval, etc. Queríamos hacer un portal que, bueno, la manera de reserva fuera muy sencilla y, por supuesto, muy segura, es decir, todos los datos que aquí se almacenan están completamente seguros, y luego, por otro lado, creamos otro portal paralelo de información por zonas de interés turístico, que es el que complementamos, es decir, tenemos como dos portales, información turística por un lado y la venta de escapadas como escaparate, como home por otro. Esto se interrelaciona y un momento que estás viendo una escapada automáticamente te salta la pestaña de qué hacer en la zona. Entonces, bueno, hay gente que utiliza el portal para información turística, para compra o viceversa, o sea, hace como una mezcla entre las dos. Nos dirigimos a un agente, bueno, pues desde 18 hasta 60 y 70, nos llamó mucho la atención porque cuando hicimos el plan de negocio, bueno, lo que es la investigación, pues todo lo recoges en un papel y, claro, crees que vas a cumplir una serie de expectativas y que vas a tener un público y ahora nos estamos llevando sorpresas porque creíamos que la gente, pues más madura, no hacía la usabilidad, no hacía uso de lo que es internet y nos llama mucha atención porque nos llama gente de edades de 70 y pico años. Oye, mira, ahora estoy viendo en la web, quería reservar para tal, si te lo puedo hacer por teléfono, por tal, o sea, que la usabilidad cada vez se está haciendo más con gente, pues más mayor. Bueno, os voy a contar un poquillo, como tenemos poquita experiencia, la verdad, llevamos un año y pico en el mercado, el proyecto sí que fue un poco más largo, fue largo porque el desarrollo tanto de contenido, de la elección del portal, del diseño, de producto, de usabilidad, todo está hecho por las tres socias trabajadoras, entonces, bueno, queríamos estar en todo el proceso desde el nacimiento hasta una vez que sale el mercado, queríamos estar exactamente dándole los últimos coletazos, pero bueno, algo que seguramente que os preguntáis es cuál es nuestro modelo de negocio. Bueno, pues nosotros vivimos ahora mismito de los ingresos que tenemos, son por ventas, por supuesto, somos una agencia de viajes específica de Galicia, donde vendemos escapadas y experiencias en exacciones, luego generamos contenidos con información turística que vamos desarrollando a medida que tenemos tiempo, también es verdad, porque cada vez el tiempo nos come más con la gestión, el desarrollo, bueno, necesitamos más tiempo para crear más desarrollos turísticos, y luego generamos comunidad, entonces, ventas de escapadas, más información, más esa comunidad, es lo que ahora mismito es Siente Galicia. ¿Qué estrategias utilizamos? Bueno, pues es un proyecto online, básicamente redes, Google a través de AdWords, publicidad, luego envío de e-mails a nuestra base de clientes que ya tenemos, bueno, que continuamente ya hay algunos que ya siguen repitiendo y ya nos dicen, mira, mándame las nuevas ofertas que te vayan entrando, pues tenemos ese tipo de comunicación con ellos, y luego cada 15 días, o cuando vemos necesario que es importante mandar un newsletter, hacemos un envío de esa newsletter con nuestras publicaciones más interesantes. Aquí veis, bueno, un ejemplo de una newsletter, con AdWords trabajamos lógicamente mensualmente con ellos a través de redes, principalmente con Facebook y Twitter, estamos ahora en las nuevas redes sociales, pero realmente las que más nos están dando visibilidad y un poco, incluso venta a través de Facebook. Estos son nuestros pantallazos de, bueno, un poquillo de, tenemos 7.552 fans en Facebook, que a veces, la verdad, que nos sorprendemos en otras mismas porque son muy dinámicos, o sea, estamos, la verdad, encantados con ellos. El otro día hubo una publicación que hicimos que tuvo 223, se compartieron, entonces, bueno, para nosotros fue bueno porque nos da esa virabilidad y un poco eso es lo que pretendemos. Con Twitter intentamos publicar, bueno, un poquillo estar en el sector turístico y contar nuestras nuevas ofertas y luego lo que os puedo contar es que, bueno, del año y medio que llevamos el mercado, como cualquier, bueno, seguramente que hay mucho emprendedor aquí, entonces, bueno, estaréis pensando que en el momento que nace un proyecto se puede pensar, nosotros creíamos que teníamos un proyecto que iba a durar X tiempo en el mercado y ya no, nos estamos dando cuenta que en un año y medio que estamos funcionando ya tenemos un montón de cosas que sí que vemos interesantes que debemos hacer, el club de fidelización ya está empezando a funcionar con aquellos clientes que sí que nos repiten de continuo porque hay clientes ya que, vamos, es que se hacen sus escapadas y ya son, sí o sí, ya nos compran. Luego, ampliar esa información de ficha complementaria de cada escapada que hay algunas zonas de destino turístico en Galicia que tenemos aún sin desarrollar por falta de tiempo de ir a hacer el reportaje fotográfico, buscar la documentación, o sea, ese buceo que nos lleva un montón de tiempo pero que no nos olvidamos de que tenemos que ir de alguna manera complementando Galicia con esa información. Luego, si vamos a hacer ofertas puntuales durante un tiempo, es decir, ahora hay una temática, una pestaña que son ofertas que son ofertas que puedes comprar en julio, julio, agosto, es decir, no son de inmediato pero si vamos a sacar alguna oferta que dura X horas donde la oferta es muy buena para que la gente un poco haya ese impulso de compra y luego las opiniones de cada escapada que sí que, bueno, a cortito plazo creemos que para el verano ya van a estar enlazadas en web y luego lo que os comentaba, no sé, porque imagino que tendréis alguna duda cuando se lanza un proyecto es que no puedes estar quieto en el mundo de la tecnología. Hoy en día estaríamos dispuestas a hacer un montón de cosas que tenemos recogido en un borrador. Ya creemos que a corto plazo, a medio plazo la aplicación de dispositivo móvil, es decir, desde que entras en el mundo de online que para nosotros era cero, o sea, yo era, tenía, o sea, conocedora de Google y poco más de información. En el momento que te metes te vas dando cuenta de que esto es un reclamo diario desde diseño, desde aplicaciones, o sea, que una vez que estás tienes que estar haciendo continuamente desarrollo porque si no nos van a comer. Entonces, nosotros estamos apostando primero por Galicia como algo como para que la gente que venga vea que hay un montón de cosillas que se pueden hacer y luego por la tecnología. y ahora sin enrollarme mucho hay gracias bueno, este es nuestro portal para que, bueno, os hagáis una idea de lo que comentábamos bueno, se puede buscar por filtro provincia, por zonas, ayuntamiento, temática y luego, bueno, lo que sí trabajamos también mucho que me olvidé comentar que son tarjetas regalo que se hacen con carácter abierto para bodas, bueno, para todo tipo de están funcionando mucho, te llegan a casa. Luego, un especial playa, ahora ya es una temática que ya se empieza a mover porque sí que hay lo que es apartamentos, ofertas desde 25 euros por noche dos personas, siempre se abre un calendario con la disponibilidad para que puedas hacer la reserva e inmediatamente haces una petición y al poquito tiempo tienes la reserva confirmada. Especial romántica, relas y bienestar, especial regalos, mayores de 50 años, ofertas para mayores, rural y naturaleza, activo y aventura y bueno, de aquí de luego una que se está vendiendo muy bien y que está funcionando que aproveche para comentarles la conoce la Ribera Sacra que es un destino que está llamando mucho la atención un poco por el destino en sí y por lo que se puede hacer y al precio que se puede hacer la verdad que es alojamiento con desayunas, acceso al circuito, bodega, bueno. Y bueno, esta es nuestra página que os invitamos a que podáis visitarla y bueno, por mi parte no sé si me he explicado bien un poco en la presentación, no sé si he sido muy rápida muy lenta en la presentación de qué siente Galicia pero bueno. Bueno, Keina, yo la verdad hoy tendréis siete mil unfans porque yo me voy a apuntar. Muy bien. Te me voy a apuntar. Entonces, bueno, yo sé que esto no es mesa redonda pero creo que ante esta interesante iniciativa pues lo que no nos vamos a quedar con ganas y yo no me gustaría que te fuera sin hacerte dos preguntas. la primera ante un proyecto de esta magnitud que decías que bueno pues que tú al principio simplemente esto de las nuevas tecnologías te costaba quizás me gustaría preguntarte qué ha sido lo más complicado qué ha sido lo más complicado y un proyecto que por sí en general es un gran proyecto con qué te quedarías porque en estos proyectos siempre hay algo que dices si el proyecto es muy bueno pero yo me quedo con esto. Entonces, me gustaría ¿En dificultad? Sí. Bueno, primero que claro ninguna de las tres socias venimos del sector entonces nos encontramos con todos los hándicaps muy fastidiados. Primero, vamos a vender turismo no teníamos conocimiento del turismo para nada. Segundo, no éramos tecnólogas o sea, desarrollamos unos puestos de trabajo nada que ver con el que estamos ahora desarrollando. Entonces, lo que teníamos muy claro era que en los comienzos teníamos que formarnos formación, formación, formación. Formación, un sacrificio la verdad entre mis compañeras enorme por nuestra parte porque eran muchas horas las que había que estar trabajando sin tener una rentabilidad ni apostando por un proyecto que no sabíamos si iba a salir bien o no. Teníamos que pagar nuestras hipotecas, teníamos que comer y no estábamos ganando un duro. Pero apostábamos por un proyecto que la ilusión y un poco la motivación de querer algo hacer por cuenta propia y que creíamos que podía salir adelante lo valía. Entonces, lo que realmente hicimos es irnos a congresos de turismo, movernos en el mundo de la tecnología. Pues nos fuimos a Madrid y nos lo recordamos hace poco, no leí yo, fuimos a un congreso de tecnología a Madrid y recuerdo que íbamos con un móvil que Dios mío, nos daba esta vergüenza sacarlo y decíamos Dios, vamos a hacer una plataforma online. Hoy en día ya todo evoluciona un montón, pero es decir, nos fuimos dando golpes, aprendiendo, volviéndonos a levantar y bueno, yo creo que una vez que tienes ganas nadie puede quedarse, es meterse en el proyecto, en el sector, trabajar pues más de la cuenta, lógicamente si viene alguien que ya es tecnólogo o ya viene el turismo, lógicamente esto lo hace mucho más rápida que nosotras, lógico, pero bueno, ahora nos quedamos con que la satisfacción está siendo positiva. Es un claro ejemplo de que en tecnología si se quiere se puede, que es el weekend de Obama y todas estas grandes maravillas. Bueno, pues no sé si alguien quiere hacerle algún tipo de pregunta a Keina sobre el proyecto, no hay preguntas, eso no sé si es bueno, si es mal, hay una, hay dos. Sí, vale, perdón. Hola, hola, escóitase, buenos días. Buenos días. Parece muy interesante todo lo que conta sobre la vinculación de redes sociales e experiencia turística, o que sí me gustaría saber si nos podías explicar un par de truquillos para, bueno, qué tipo de acción se hace en redes sociales para ser un engagement entre usuario y conseguir monetizar toda, bueno, todos los fans que te des y traducirlos en ventas. Vale. Gracias. Mira, te comento. Bueno, nosotros el Facebook es, bueno, donde más fans tenemos, lógicamente, y lo que fuimos haciendo inicialmente fue experiencia, fallo, error, o sea, ir haciendo un ensayo porque no hay reglas de, Facebook no hay reglas y hoy, bueno, hoy ya tenemos otro pequeño problema con Facebook que es que está limitando mucho las publicaciones que se hacen porque necesita rentabilizar su dinero, la propia empresa. Entonces, empezamos a estar ya como un poco más vetados ante ellos porque antes hacía una publicación y llegaba un número de personas que hoy en día cuesta un montón más y es porque ellos han metido, han parado ese número con lo cual se entiende que van a empezar a cobrar, son sus reglas, entendemos que sí. Entonces, nosotros lo que hacíamos diariamente es publicación. Se dice que Facebook, bueno, lo que se debe hacer cuando es empresa es un 80% de publicación propia y un 20% de una publicación que al usuario le pueda interesar. Entonces, nosotros como empresa turística intentamos ser transparentes de vez en cuando metemos coñas, o sea, tampoco dar esa pincelada de empresa seria porque no lo somos, somos jovencitas y queremos tener esa transparencia con la gente que nos ve. es publicar lógicamente nuestras escapadas de oferta según lo que creemos que puede llegarse a vender el fin de semana o durante la semana, publicaciones de interés turístico, pues a una zona que esté con una fiesta ligada a una escapada, información relevante turística y luego, pues habitualmente los fines de semana nosotras estamos desarrollando producto o conociendo Galicia más a fondo para poder venderlo bien, entonces nos vamos de escapada con nuestra mochila y cámara, entonces ahí siempre los fines de semana toca más subida de contenido, de reportaje fotográfico que estamos haciendo, etcétera, entonces fuimos viendo que de alguna manera esa estrategia que estábamos siguiendo pues que estaba funcionando. Ahora nos vamos a encontrar con el paso de que a medida que hagamos alguna publicación vamos a tener un inconveniente de que Facebook ya no nos va a querer que llegue a tanta gente pero por algo propio de Facebook, entonces bueno, intentaremos pelear o ver la manera, buscarle el truco para poder seguir estando bastante visibles y que haya esa interrelación entre el usuario y en este caso esta red que es la que más nos está funcionando. No sé si te contesté, fue un poco nuestra manera de... ¿Inversión en tu casa? Ahora mismo no. No, en los comienzos hace tiempo sí, dedicamos una cantidad pequeñita, tampoco no muy grande porque somos una pequeña empresa, entonces bueno, creíamos que donde más teníamos que hacer inversión es en desarrollo diseño, en AdWords que es donde realmente ahí también te dan más conversiones y en Facebook era una cantidad mensual muy pequeña, de ahí también puede ser que nos estén castigando más, a lo mejor a partir de ahora porque bueno, Facebook tendrá todos los datos, vamos, lo tiene estudiadísimo, pero bueno, si hace falta volveremos a inyectarle una cantidad. no sé si hay más preguntas, al final, funciona esto. Hola, buenos días, yo tengo una pregunta, por ejemplo, para dentro de internet, para localizar, por ejemplo, algún paquete de los que ofrecéis y demás, ¿cómo tenéis el SEO organizado? Pues mira, por ejemplo, bueno, imaginemos que yo busco en concreto un hotel o yo que sé, un spa o tal, tenéis buen posicionamiento en Google, por ejemplo. Mira, te comento eso, nos encantaría poderte decir que todas las temáticas que tenemos estamos estupendamente posicionadas, con lo cual mentiría. Como le decía, bueno, a un compañero, con nuestra inversión, como, bueno, esto se nos fue un poquillo, es una inversión grande, a la hora de hacer publicidad tenemos que medir un montón, todas las cantidades, porque no tenemos nadie por detrás que nos esté, pues dando esa pasta como para poder invertir y crecer de una manera exponencial. Entonces, inicialmente apostamos, como Galicia tiene, tanto Balnearios, Spas y Talasos, es una temática que funciona durante todo el año, increíble, porque incluso en verano creíamos que no íbamos a vender esta temática y se sigue vendiendo estupendamente, viene mucha gente de fuera a Balnearios, Spas y Talasos. Apostamos por esta temática como la primera, es decir, hoy en día, si pones en Google Balnearios Galicia, Spa Galicia, estamos muy bien posicionadas, creo que salimos en la primera página, a veces de pago y a veces de posicionamiento natural como número dos, con lo cual para nosotros es donde más entrada nos está dando. Hicimos esa apuesta, luego apostamos por la especial romántica, cuando digo apuesta es de inversión monetaria, de decir, bueno, pues destinamos este dinero a estar así. Hoy en día, ese posicionamiento ya es más natural, con lo cual, teníamos un posicionamiento a través de AdWords y luego natural que nos fue dando muchas interesaciones a todas las palabras clave que tenemos en Spa y Ir y Talasso y Balnearios, vaya. Luego otra que hicimos fue de especial romántica, que también está funcionando muy bien, entonces si pones escapadas románticas Galicia, escenas románticas Galicia, bueno, una serie de palabras clave, automáticamente, pues va saliendo de segunda, ¿no? Están comprobando, muy bien. Y luego las otras temáticas, pues vamos un poquito más despacio, no por querer, sino por, es que no podemos disponer de una cantidad tan grande como para decir venga, y ahora en rural empieza, empieza un poco a dinamizarse y a medida que vamos trayendo más tráfico, que vienen por otras temáticas, se van dando cuenta que entran en el portal y van clicando el recorrido, no es solo despacio, o sea, se van desviando, entonces bueno, poquito a poco. Porque también tiene bastante mérito el pegarse con TripAdvisor o Logitravel y tal. Y con Atrápalo y con el corte inglés y con los hoteles, es tremendo, pero bueno. Gracias. Nada. Bueno, pues vamos a tener que continuar. Felicidades por la iniciativa. Veo que ha tenido éxito. Seguid adelante, mucho ánimo y vamos a dar paso a los siguientes invitados. Perfecto, muchas gracias a vosotros. Un aplauso. Un aplauso. Gracias. 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 Gracias.